Prende, mami prende, súbela el volumen high y préndelo Doncello y no baili mamo, mami cheica pamo domínalo Enciende el booty con sus caderas, sus movimientos de mil maneras Es una lata que nunca se trae un party, que en la PM dance Shake, 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 I like your party, come on Shake, 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 este mambo caliente baby Shake, 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 un movimiento sensual, no hay por los demás Baby, mira pa' si todo y también potente, en la PM nadie pierde porque siente Tus movimientos que nos pone a bailar, suda, grita Muerelo, sacudelo, cadarapa en el son, con el tambor, cintura, manos y pie Fue de control, sudando más que cuando le da el sol y sabe Si esto no para, calienta la brama, se prenda la llama, su baile, calto rango Pueblo que quiere que se arme de mambo Shake, mami me deja la trompea de... Ya se nota que esta loca del brain No se cansar Shake, 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 ya esta pasando, jugando falda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!